Así están los números después de tres competidores, ahora será el turno del alemán Matías Farik, ya lo vimos ayer en la final del piso para varones. En la fase de preliminares tuvo una calificación de 16.050. Vamos a ver si le alcanza esa calidad en los altos para pelear por una medalla en esta final del Campeonato Mundial de Londres. Desde Wittenberg, que le fue muy bien en el Campeonato Europeo en Milán, ahora les platicamos. Resorte doble mortal con medio giro, en la caída se le doblan las piernas, cae un poco corto, me llamó la atención la carrera como va trotando y va aumentando poco a poco su carrera, tiene un buen rechace, abre un poco las piernas en la entrada y cae muy corto. Vemos a varios gimnasios presentar este salto, pero salva el ejercicio y le queda una segunda oportunidad. En ese Campeonato Europeo en Milán fue segundo en piso y tercero en salto. De manera que era uno de los candidatos importantes aquí, sobre todo porque en su mayoría tenemos a europeos. Iba a estar entre los mismos contra los que se enfrentó, a excepción de Se Wanri, el de Corea del Norte, que viene para cerrar esta competencia. Todos son de Europa, 15-8-25 en su primer salto, ahí está la penalización, una décima por haber abandonado el colchón. Bueno, ya se quitó la chamarra, o los tutscos, está muy ansioso. Esto es como en las competencias de los Juegos Olímpicos de invierno, ¿no? En el descenso, el que pone el mejor registro está esperando a que los demás no lo supieran. Así es, y aparece una Tsukahara con dos giros y medio, entra al botador, hace un cuarto de giro, rechaza, hace un mortal extendido y gira con dos giros y medio. Abre las piernas en la entrada, la caída es un poquito corta, da un pasito ligero al final. Difícilmente le alcanzará el oro, pero sí puede estar dentro de las medallas, además lo vemos bailando. Que tiene ritmo, eso es innegable, ¿no? El primer salto, sí, bastante eficiente. Se me cruza la cena. Sí. Pero que tiene ritmo, eso es innegable para este teutón Matías Farig, finalista en piso y finalista en salto, esperando a su calificación, a ver si puede superar. Al ruso Gostuskov, o al galo Tomás Bujaíl, a Isaac Botella Pérez seguro lo hará. Se va al segundo lugar con ese 15.850 para el alemán.